Hola amigos, llegamos al set de grabación donde Topa está grabando los videoclips de las canciones de su nuevo CD. Acompáñenme a conocerlas. Me muevo para aquí es el nombre del CD con las nuevas canciones de Topa. Cada una te invita a bailar y a cantar sin parar. Y que las luces me peguen más a mí, más a mí. Y ustedes se mueven... No, se quedan quietos, quietos. Ey, 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 pero pará. Este es el... ¡Salti! ¡Salti! Pero si yo ya tengo, director. Sí, pero lo que pasa es que yo vi que la gente se movía para aquí, se movía para acá y tienen que estar quietos. Y si así se llama el clip, me muevo para aquí, me muevo para allá. Vos movete para allá, que tengo que seguir grabando. ¡Vamos, chicos! La verdad que mi disco es maravilloso. Tiene 14 temas. Es un disco que está hecho durante mucho tiempo. Y le pusimos un montón de cosas. Sobre todo amor. Y la verdad que se va a notar. Les va a divertir muchísimo. Son un montón de canciones y la verdad que la van a pasar muy bien. Apenas se pongan el disco se van a divertir. El rodaje continúa y yo me voy a quedar espiando todo. Nos vemos en el próximo Disney Planet. ¡Chau!